Fui aprendiendo fue a esto, a hablar con alguien al que no conoces, ya saber que a veces está el tipo A, el tipo B, el tipo C, la morra que se le salen las lágrimas, el vato al que le vale madre, el que te quiere enseñar una rola, y como que ya, han sido tantos que ahorita ya me considero que arre, vámonos por acá y yo llevo el control, güey. Cuando alguien te quiere enseñar una rola, ¿qué haces? ¿Te la fumas? Sí, güey. Y aparte en vivo, ¿no? Últimamente les digo, pero no, le digo, pero enséñame un minuto, o sea, les digo, pero enséñame un minuto, tú estás consciente que sea un minuto o sean los tres, creo que es lo mismo la reacción, o sea, si es putazo es putazo y si no, no. Y sí les he dicho, o sea, ya últimamente de lo mismo aprendí de, ah, cabrón, no, ya, enséñame un minutillo, carnal, por los comerciales y la chingada. Y cambiando de tema, porque me recordaste algo, estaba terminando un evento que salía de sorpresa el fin de semana, y me puse a cotorrear ahí con la banda, flow a la vieja escuela, quiero decir, a la vieja escuela como todo, terminas el evento y estás ahí cotorreando. Aquí en Monterrey. No, no, no. Ah, bueno, ese fue uno. Fuiste al de Santa Fe Clan, ¿no? Sí, 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 ese fue el viernes, el sábado, cabrón, es una historia, güey, porque yo no compré boletos ni nada, y el mero sábado, al Simple y al Secan cantan en Chapala, y ya me habían pedido como este paro, Simple me ha hecho el paro de salir de sorpresa en algún evento, Secan también. El evento más que nada era de Simple, y yo de que, pues, güey, me pude haber rajado, o sea, de que, carnal, es que no hay vuelos, pero había un vuelo con conexión y la chingada, y ya fue de chingue su madre, pues vámonos, ¿va? Este, el mismo sábado, o sea, que me compré todo para ir de sorpresa al sábado en la noche. Lo bueno fue que, antes de comprarlo, les digo, ¿a qué horas canta? No, medianoche, este pedo va tarde, pues dale, sí alcanzo, porque con la conexión y todo, llegaba a las 11.45 a Guadalajara. Cabrón, lo bueno es que Chapala está a 15 minutos del aeropuerto, entonces todo ahí se puse chido. Me refiero a que después de cantar, cuando dijiste, y si alguien te enseña una rola, ya cotorreando con un vato, no sé cómo fue, que primero viene a la plática de él, uy, yo pensé que eras bien mamón, o sea, que la típica, y ahora yo les digo a la gente cuando dice eso, les digo, hey, stop, compadre, qué mamón tú, que porque estoy hablando contigo, digas que no soy mamón, o sea, que si no, o sea, que si yo estuviera en aquella mesa, y tú estás aquí, y yo no estoy hablando contigo, entonces soy mamón, o sea, es como, y va también un chofer en un evento, no, es que de ustedes dicen, y yo los veo bien, y le digo, hey, compadre, ahorita yo estoy hablando contigo, porque a mí no me cuesta nada platicar, o sea, no voy a estar de mamón de, o sea, güey, pues aquí, o sea, si me explico, está el evento, estoy a nada de bajarme, tenemos cinco minutos, el chofer está como, viéndome por ahí, y, oiga, y pues yo le contesto normal, o sea, no sé a qué personalidades se han enfrentado ellos, de que súper mamones, que le digan, no me hables, no me dirijas la palabra, he escuchado de algunos, pero le digo lo mismo, güey, es porque estoy hablando yo contigo, pero qué hubiera pasado si no me preguntabas algo, y si yo nada más, pues yo estoy ensayando, güey, yo no tengo así la cabeza en sí, ay, que van a pensar de mí, bueno, a lo que quiero llegar, un cabrón me dice, ya después de que jiji, jajaja, me dice, bueno, y como que, y ahora, y saqué el celular, y de que me lo acercé, le dije, eh, eh, Smokey, qué onda con este vato, güey, regla número uno, para enseñar, para enseñar música, cuál es, no, ahí llega el Smokey, eh, carnal, los cantes a madre, o sea, o sea, no es buen momento en una cotorreo que escuches tu rol, y menos una cocina, no sé si lo hablamos, seguro lo he hablado con alguien, no sé si en el podcast pasado hablamos de eso, pero yo le dije, campare, síguete cotorreando, créeme, güey, esto vale mejor, güey, que, chingada madre. Sí, aparte, o sea, no hay una conclusión, o sea, es un, a mí me digo, a mí me pasa mucho que con, con este podcast cada vez empiezan a autoinvitar más personas, y si es algo incómodo, güey, o me, o incluso me invitan a mí, de que, oye, ya ves que de repente me invitan a algunos podcasts, y a lo mejor alguien que no es el, el que me invitó, me dice que, ay, yo estoy empezando un podcast, quería ver si le voy a hacer, y, y está incómodo, güey, porque no hay para dónde hacerse, no hay para dónde moverse, güey. Y, ¿y qué dices? Y, digo, sé, sé, sé que esquivas, la pregunta es, ¿de qué manera la esquivas en ese momento así de, una tartumudía? Ay, yo le pásame tu celular, güey, tú y que, ah, este, no, sabes qué, mejor por Insta, güey, mándame mensaje o algo así. Sí está bien incómodo. Pero sí es incómodo, güey. Sí está bien incómodo, incluso algunas personas han logrado su misión con toda la incomodidad, que ya llegando a casa ya es de, ¿cómo me sacó el, 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 el phone, este bato, cómo me sacó? Si no lo conozco, güey. Tienes, tienes que tener un callo de tu lado para también saber cómo. No, ya, ya ahora, últimamente está, digo, chingamar, estamos aquí tirando los trucos, los trucos caros, güey, cuando, cuando nos pregunten algo y les digamos, eh, Dani, anota, ya es de, ah, me estás cepillando. Pero es la verdad, güey, o sea, oye, Davoco, este, para que me dejes un número, de que, pues, para un evento, ah, pues, con madre, porque yo no veo los eventos, eh, el de los eventos, anota el número de él, sí, canal. Sí, le acabas pasando el correo para que conecte eso, pero. Pues, si me quieres para un evento, pues, es con él, a final del día, ¿dónde estoy diciendo mentiras? Sí, digo, lo, lo, lo irónico de todo esto es que estamos como compartiendo esto, pero la siguiente vez que te pase va a evolucionar. Porque, por ejemplo, una vez dije que, que cuando estaba en un aeropuerto como que me gustaba estar solo, güey. Claro. Entonces ahora la gente que se me acerca en el aeropuerto me dice que, oye, ya sé que dije, entonces se alargó más la conversación por yo haber dicho. Que te gusta estar solo. Porque nada más de que vaya, güey, una foto y, claro, pero cuando llega alguien. No, pues ahora aquí le pones como a esa herida, le vuelves a rascar tantito diciendo. Sí. Y si me ves en el aeropuerto, este, güey, te voy a sordear. No, no, digo, fotos, o sea, es que fotos no hay pedo. No te puedes sordear, no. No, foto no hay pedo. Aparte foto no te cuesta trabajo. Exacto. Ni mucho tiempo. El pedo es cuando alguien, por ejemplo, te dice que, oye, güey, estoy trabajando en esta rola, escúchalo, a ver qué me recomiendes. Oye, carnal, esto no es una consultoría, güey. Exactamente. Estoy volviendo a verga en el aeropuerto como tú, güey, déjame valer verga a gusto y escuchar mi rola. No se me olvide una vez que en un aeropuerto de Cancún un vato así siguiéndome y era guardia de ahí mismo. Cabrón, estaban a perder el vuelo, güey. Y todavía así una incomodidad, bro. Recuerdo, no sé por qué te, o sea, nada más la cuento. Ya sabes, ¿no? Como de que. Y que tienes que correr para allá. Ay, con mi hija recién nacida, mi morra, la chingada. Y luego en eso que voy así corriendo, ya te imaginas un guardia así como de. ¿Mieres? Y luego, sí, carnal. Y luego. Y como que empezó a brincar. Y te sigue. Ok, está bien, carnal, pero se nota que voy corriendo, va. Y llegamos a un lugar y de que tienes que llenar el permiso, no sé qué pedo, así. Lo pongo y el vato así. Y yo nomás así de rojo veo su cara aquí así como de. Así de caricatura. Hombre, yo así como que. Ay, cuando me lloré. No, mi morra. Fue la que. Eh, como que déjame respirar, mi morra. Y digo, por favor, así, güey. Ah, sí, cierto, cierto. Y como todo, foto siempre. No hay pedo la foto. La foto no hay pedo. No hay pedo. Cabrón, vengo de un evento. Esto no lo puedo hacer en todos. Este también es un tip. Evento que no tiene así como la sobrepoblación, güey. Yo siempre digo, o sea, igual sé en dónde decirlo. No lo voy a decir en un lugar de entre 5 mil personas. Pero oye, güey, que hay 400 chompas. Eh, güey, pues veo a mucha gente con mi merch, güey, ¿sabes? Que ya compraron algo. Entonces yo a la vez vuelvo a tirar el punchline hacia la merch y digo, güey, todo el que tenga algo de mi marca, repito, no lo puedo decir en todos los conciertos. En algunos lo podemos decir. Todo el que tenga algo ahorita nos tomamos acá la foto. Y ya para esta última fue muy así de que, gracias a Dios, mucha gente que te ayuda de seguridad. De que, güey, mira, dile a todos que preparen el selfie. Y corremos y empiezan. Y obviamente no hay saludos, no hay esto. Y eso hace que todos tengan su selfie. Obvio, si empieza uno con el desmágenes. Igual, si tú no sabes esto. Si tú no lo cortas, el de atrás ve que se puede, entonces se empieza a alargar cada vez más, güey. Y creo que digo, cagándola, es que se nos retrasaron muchas firmas. Cagándola de esta manera en que tú no esperabas que alguien te iba a decir, yo un video para acá. Entonces, al día de hoy, como ya sabemos, hasta yo mismo digo, eh. Sí. Este, va a haber foto. No es video para el periódico. También hemos hablado un poco de eso. Y digo, al final del día, como les dije, preocúpense por ustedes. Nosotros estamos cumpliéndoles con una selfie para ustedes. Y por obvias razones no hay tiempo para un video ahí. Como en el aeropuerto. No sé si te pasa, pero pues también llega como gente contigo a calarte. Bueno, pasa más con el freestyler. Que bueno, tú empezaste en el freestyler y obviamente si te ubican, pues también como... No sé si te pasa que te intenten como que calar en eso. Y como que se vuelve algo como de que, güey, vienes como... Pocas veces, en algún momento, hace un chingo de tiempo. Me tocó hace poquito en un evento también que un güey como que venía con una entrevista para chingarme y que ya tenía esa pinche preguntita y dices, carnal, como que estás con la guardia abajo. ¿Tú estuviste en un programa tú? No, no, yo estaba en un evento y de repente llega un güey y como que le vi la mala intención y me acabé yendo de la entrevista. Pero el vato lo hizo así como ante cámara. Sí, o sea, el vato llegó a hacerme la entrevista sin siquiera preguntarme, apuntándome la GoPro en la cara y de repente empieza así y te das cuenta de la intención. Lo único que quiere es sacarte una reacción para ponerle un título de Roberto Mamoni. Y está de la verga porque el chile la gran mayoría de la gente es a toda madre, güey. O sea, lo que estamos contando son las excepciones y la neta es que nos debemos a la gente, güey. Y la gran mayoría son a toda madre, pero sí son esas cosas que hacen tomarte ya más medidas que hacen más culero la vida. Y así como está el que no respeta los códigos y que se te acerca, hay mucha gente que sí sabe y hasta a veces ellos mismos nombran de no voy a incomodarte ni nada. Yo aquí nada más no, ándele, compadre. Hasta una le dice gracias. O sea, así como hay los que no, hay los que sí, pero digo, es... ¿Cómo llaman? Dicen los moquis lo que callamos los raperos, güey. O sea, pues en el chile hay un chingo de historias de esto, güey. Que, bueno, pues yo por hacer esto perdí un vuelo, perdí lo que sea. Pero bueno, aquí andamos, va, 2021, vivitos y coleando, zumbándola. Oye, y eso que me contabas del TweetCam, ¿había una comunidad de TweetCameros? O sea, ahí tenías tu raza. Siempre fueron mis mismos fans. O sea, no es que yo llegué a una audiencia que ya estuviera ahí viendo TweetCam y me dijera, ah, mira. No, 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 era más de que de Facebook o de MySpace seguían el link cuando yo ponía, eh, voy en vivo, voy en vivo. Lo publicaba un chingo de veces, güey. ¿Era el primero TweetCam? ¿También estuvo Periscope? ¿Estuvieron otras? Nunca le movía a las otras, pero sí recuerdo Periscope. O sea, yo no sé ni cómo chingados. Algo habré visto en YouTube y que TweetCam y que había cuántos viewers y ese pedo. Y recuerdo un chingo que en una TweetCam llegué a mil personas que me vieron y fue como, o sea, porque veníamos de hacer cien, doscientas y de repente un día eran mil y fue como, wow. ¿Y era formato similar al que tienes ahorita? No, no, no. ¿Dirías que es como un programa que, porque imagínate que lo hubieras numerado? Ahorita tendrías un pinche, ¿cuántos habrás hecho, güey? Más de cien, más de doscientos. Nah, pero sabes que, igual, ¿sabes algo que a mí no me gusta? Guardarlos en vivo. ¿Por qué no? No sé, la gente siempre comenta. O sea, ¿a quién saludo? O sea, como saludo a lo loco, pa, 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 fulana, mangana, maría, petra. Ellos mismos dicen, por favor, guárdale en vivo. Y yo, usted tiene que guardar la pantalla, mija, por si algo sale. Y así pasan muchas cosas. De repente, no sé, que me asusta mi morra o que algo se me cae, que me eche un pedo. Pues la gente está preparado con él grabando pantalla, güey. Y es algo de lo que no me arriesgo. Es todo lo que está diciendo está grabado también. también no la calles, va. Es que el en vivo es bien diferente, güey, o sea. Es tropeado, que está chido. Yo te platicaba ayer que vine de un en vivo con Franco Escamilla y es una energía bien diferente aquí. Aquí como que tienes una malla de protección, ¿no? Es como cuando estás malabareando y si te hacen la madre, pues bueno, caes en la mallita porque lo editamos, lo cortamos, ahí en vivo es de que la cagas. Pero bueno, ahora te voy yo. No hay algo que tengas que respetar, no tienes un guión que aprenderte y ahí es como lo mismo, es de bueno, pues sí, güey, tienes razón, no, se siente bien, bien diferente, o sea, lo que es, al menos en mi caso, ir grabar algo que va a salir en un programa de música o ir a hacerlo en vivo. Cabrón, nada más el hecho de que estamos en vivo entra una picardía ahí, güey. Sientes que estás en el peligro, güey. Sientes que estás en el peligro y sientes de que cualquier fallo, güey, cualquier cosa que mi mente diga de que oh, mira esa mariposa, o sea, ese pájaro, algo y que ¿qué? O sea, la cagué, o sea, me desconecté un segundo, ¿qué pasó? Estás en vivo, güey, ya no hay que, ¿qué haces a la verga? No, 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 eso me da un chingo de... Es que también entiendo por qué la gente se puede hacer adicto a ese sentimiento, porque si estás todo el tiempo como que no mames, o sea, ahorita puedo ser una mamá y a la verga, o sea, estoy a tres palabras de distancia de acabar mi carrera, güey. Exactamente. O sea, puedes conectar tres palabras, ofender a tres demografías y acabar tu carrera. Y estás en víbora. Sí. Al menos, yo, fíjate, desde hace mucho tiempo tengo una creencia, no sé, un dicho, y es siempre compórtate como si te estuvieran grabando, entonces creo que acostumbras a la mente o al personaje a no cagarla, o sea, entonces de repente me ha tocado estar en este momento donde estás en un en vivo y es más, ok, esto lo están viendo muchas personas, el en vivo lo pueden estar viendo muchas personas, pero a veces hasta me ha tocado en Twitch, güey, yo no soy tan twitchero, pero sí me pongo a jugar y de repente fue como, pues de estar aquí mosqueado a estar leyendo algo, pues a estar leyendo algo. Y de repente hasta en Twitch donde haya treinta, cuarenta, cincuenta personas viéndolo, alguien viene, no sé, estás jugando y otro idiota de los que está en la partida jugando contigo, se le ocurre decir una pendejada, ¿va? Una pendejada a veces, a veces buena, a veces no tan buena y uno mismo, o sea, donde tú te rías de esa pendejada y aunque la hayan visto cuarenta personas, eso te lo llevan, te la van a oír. Entonces yo también ya, cada vez que alguien la cayó, ay, güey, ya la cagaste, te apago todo, güey, ya, ya. Esa es tu frase, ¿no? El ya la cagaste. Ya la cagaste, sí, sí, sí. Nada, pero cuando digo ya la cagaste, estoy siendo mamón porque en verdad no la cagaron. Y siempre digo, eh, vamos en vivo, no digan marcas, va, no digan, este, Gamesa, o sea, siempre me ento de Ariel, no digan marcas, va, y ya, ya te la sabes.